Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legends. En esta ocasión nos vamos a pasar Sterely Plane en modo Elite, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener 3 bots. El primero sería Venusur, el segundo Sider y por último, en el último nivel, Giratina, ¿de acuerdo? Nos vamos a Sterely Plane, ¿vale? Aquí vemos que el último boss es Giratina. Vamos a empezar por el primero de los bots. Nos recomiendan Fuego, Hielo y Volador, ¿vale? Vamos a configurar un equipo más o menos. Lo único que voy a cambiar va a ser aquí a Charizard. Voy a llevar a Charizard, a Lectivire y a Mew, ¿de acuerdo? Entramos. Ya sabéis que las fases Elite consumen 12 de vitalidad. Y vamos a ir a por este primer boss de Sterely Plane. Hacemos Vuelo con Charizard, caen todos. Hacemos Psíquico con Mew, no ni lo transformamos. Vamos a hacer el lanzallamas con Charizard y con el Extivire hacemos el Puño Fuego. Aquí está el boss, Venusur. Utilizamos la habilidad grande de Charizard y con el Extivire, el Puño Fuego, Puño y Hielo, el que queráis, acabamos con Venusur. Vamos a seguir, nos vamos a ir al nivel 6, donde el boss es Exciter, recomiendan el mismo equipo, con lo cual entramos. Y vamos a pasarnos a este segundo boss de Sterely Plane en modo Elite. Ahí casi cae Charizard, pero no ha llegado a caer del todo. Hacemos un Psíquico y acabamos con esta primera fase. Hacemos Psíquico, hacemos un Puñaco Hielo, volvemos a realizar el Psíquico, curamos a nuestros Pokémon y vamos a ir haciendo habilidades pequeñas. Vamos a ir guardando las grandes para el final, para esta fase. Usamos el Psíquico, usamos el Lanza, la habilidad grande de las Llamas de Charizard, el Puño Grande de Electivire y con el Vuelo de Charizard acabamos con el Scissor. Como veis yo no había conseguido las 3 estrellas, ahora sí, le damos a Go On y ahora nos queda el boss en el que nos recomiendan, Psíquico, Volador y Siniestro. O Curo se traduce. Yo no tengo, voy a intentarlo con este equipo, si no haré una pequeña modificación. Entramos, yo espero que con este equipo me sobre, Charizard, Mew y Electivire. Ahí vemos, todos atacando a Electivire. Hacemos Vuelo y caen todos. Ahí vemos, están atacando a mi Electivire sin piedad. Me lo matan. Con el Vuelo de Charizard acabamos. Vamos a convertir a Mew en Haitana. Y voy a usar Vuelo para quitarme del medio. Usamos la habilidad grande. Vamos a intentar acabar con Haitana primero y después ya nos quedaría solamente Mancha. Que con Mew transformado en Hiratana conseguimos acabar con él, ¿vale? No consigo las 3 estrellas, ¿vale? Pero conseguimos lo suficiente para pasarnos este modo Elite, ¿vale? Antes sí las había conseguido, como estáis viendo. Y este es el equipo con el que os podéis pasar el modo Elite sin muchas dificultades, ¿vale? Recordamos, son Electivire, Charizard y Mew. Y ya nos habríamos pasado Style y Plane en modo Elite y podríamos pasar al Moonline Valley. De acuerdo, bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os ayude.